El balón de Dembélé, al área está solo, gol, 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 gol. De Ferran Yucla, a la tercera fue la vencida, lo intentó, se vanularon, lo intentó y no controló, de cabeza así, de cabeza así marca Ferran Yucla, el córner tocadito de Ousmane. Dembélé con la derecha y se anticipa a todos por arriba. ¿Quién es Luke de Jong? Dicen en el chat. ¿Quién es Luke de Jong? Marca Ferran y Uclás se adelanta al Barça de Xavi. Karma lo celebra, claro que sí. La cantera, Karma, la cantera. Forza, forza la padrera del Barça. Visca la masía, pues claro que sí. Otra vez Dembélé. Que bien saltó. Pam. Vamos a ver. Hoy, hoy, lo que ha hecho Gaby. ¡Ostras, Gaby! ¡Madre de mi vida, Gaby! ¡Se va a ser mentirera! ¡Va a ser un golazo! ¡Qué golazo! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Dios mío! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Por favor! ¡Qué barbaridad de gol! Para zafarse de su rival llegó con un cambio de ritmo al área. La cruzó. ¡Qué golazo de Gaby! ¡Qué golazo de Gaby! ¡Pone el segundo! El Barça es una fiesta al Camp Nou. ¡Qué bestialidad de gol! ¡Barsa 2, Elche 0, minuto 18! Y esto Karma va a encarrilar. ¡Oh! Es impresionante. O sea, es un… ¡Ay, era Premilla el que se iba! ¡Ojo, sí, sí! ¡La salva, la salva! ¡La salva! ¡La salva! ¡La salva! ¡Está solo! ¡Vamos a ver Tete Morente se va a meter dentro del área! ¡Busca el remate! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Hay partido, hay partido, hay partido, hay partido en el Camp Nou! ¡Marca Tete Morente el contraataque perfecto. Llevado por Lucas Bollet tras ese taconazo precipitado de Embele, salió con todo el Elche, recibió Tete Morente, se metió dentro del área, le hizo el lío al Englet. ¡Ojo, que podría haber salido la pelota! ¡No! Parece que no. ¡La salvó Lucas Bollet! ¡Qué jugador! ¡Y el remate cruzado de Tete Morente para el 2-1! ¡Hay partido, sufre, Karma! ¡Va la pelota para Tete Morente, va el Elche, que busca el empate, llega a línea de fondo, la pone atrás… ¡Está solo para Emilia! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡No me lo puedo creer, Karma! ¡No me lo puedo creer! La jugada de Tete Morente desde la banda derecha. Madre mía. El balón al segundo palo, estaba solo, estaba solo, pero ¿de quién era ese hombre? Marca Pere Milla de cabeza, tirándose en plancha, no llegó Ter Stegen. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Un minuto, empata el Elche y las caritas, y las caritas, y las caritas. Derrick García, de Araujo, de Xavi Hernández en el banquillo. ¡Ay, Barça, otra vez! ¡Ay, Karma, otra vez! ¡Ay, Karma, otra vez! Dos a dos y quedan 25 minutos más. Araujo que mira al cielo, que busca explicación, pero aquí nadie entiende cómo Cremilla remate. Mira a Dembélé, te quedo parado, Dembélé. Sale con Dembélé. ¡Ojo, Gaby, lo que ha dicho con Dembélé! ¡La pone atrás! ¡Tiene que ser gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol del Barça! Cuando nadie creía, cuando todos estaban cabizbajos, apareció él, apareció la magia. El duende, el hombre del partido, para tirar una pared con Dembélé. ¿Qué has hecho, Gaby? ¿Qué has hecho, Gaby? ¡Se la dio a Niko, que estaba solo dentro del área! ¡El remate de Niko se cuela en la portería! ¡Niko de mi vida! Ahí va el Berola Rojas, va a tomar la decisión. ¡Es gol! ¡Es gol! ¡Es gol! ¡Es gol! ¡Pone la pelota en juego el Elche! ¡Sí! ¡Vale la jugada de Gaby! ¡Vale el gol de Niko! ¡Niko! ¡Marí! Gracias por ver el video.